Es que... Vamos a ver. Vamos a ver. Ayer fue un domingo de 24 horas para amanecer el día de hoy. Aquí están ellos tratando de localizar a Alonso Ernesto y bueno, pues esperemos poder encontrar. Mi reconocimiento a su labor humanitaria de salvar vidas. Muchas personas están a salvo hoy en sus hogares gracias a que ellos con interés y con valor salen al rescate de las personas.